Hoy les voy a contar esta parte de este capítulo de la Rosa Gualupe, yo les cuento que trata del capítulo y si les gusta lo ven con la imagen en el canal de YouTube, porque si yo muestro la imagen acá, me van a empezar el video por copyright, así que yo les cuento y lo ven allá. Parte 1. Priscila quiere salir a pasear, pero el padre es muy machista y no la deja. La madre la defiende y sale. Randall quiere que Priscila se vaya a vivir con ella bien y que le dé esa prueba de amor, pero ella aún no está preparada. Priscila llega a la casa y llega en hora para evitar problemas con el padre, ya que la habría dejado salir, pero le dijo que regresara a cierta hora. Se ve que estuvo muy a la hora y la madre le llama un poco la atención. Así que bueno, al otro día el novio de Priscila la invita a la casa bien y ella acepta. El padre de Priscila se va a enterar que tiene novio y que encima se fue a la casa del tipo, que está embarazada, así que la echa a la casa. Randall también le va a hacer la vida a cuadritos a ella y bueno, cuando se va a vivir con él, el padre de Priscila no va a dejar, tipo que la madre de Priscila salga a buscarla, porque le dice no, cómo vas a correr a mi hija, pero bueno, no va a dejar. De igual manera la madre va a salir a buscarla. No en esta parte, pero en la jota. Si quieren ver la parte 2, se los cuento en el próximo video. Vamos a la parte de este capítulo de la Rosa Guadalupe. Yo les cuento esta parte y si les gusta, lo ven con la imagen en el canal de YouTube de yo, así no me desmonetizan el video por copyright a mí, no puedo mostrar la imagen acá. Así que yo les cuento y lo ven allá. Nace el bebé de Priscila y el novio no piensa ayudarla ni a cuidarlo, ni piensa hacer nada por el bebé. Así que las cosas empiezan a complicar para Priscila. Después de eso pasan dos años, bien, y la nena está un poco más grande y Randall sigue sin cuidar a la niña como corresponde y bueno, sigue saliendo y bueno, sigue haciéndole la vida a cuadritos a Priscila. Priscila va a hablar con su padre, pero no quiere escucharla ya que se ve obligada a irse y a dejar a la niña para sobrevivir cuando el padre ve que la hija va a la casa, le dice que no vuelva y bueno, la madre como que la escucha y el padre Priscila no va a permitir que la madre salga a hablar con ella. Así que bueno, la madre Priscila va a salir al otro día y va a enfrentar a Randall, el que sería el novio de ella, pero le dice que ya no está con él, como que se habría ido y bueno, así que la niña sigue ahí, se fue sin la niña y obviamente, le saca a Randall a la niña. El padre Priscila se entera que la madre salió a buscarla porque aparece la mujer, tipo el padre Priscila, con la niña que vendría a ser la nieta y ahí como que se empieza a dar cuenta del error que cometió ya que la hija estaría perdida y aparte se va a encariñar poco a poco con la niña. ¿Quién sabe en qué termina todo esto? Véanse en la parte 3 que se los cuento en el próximo video. ¡Qué desgracia! Vamos a la parte de este capítulo de Rosa Balupe, yo les cuento otra parte y si les gusta lo ven con la imagen en el canal de yo, porque si yo muestro la imagen acá me van a monetizar el video por copyright. Así yo les cuento de qué trata, ahí lo ven allá. Una gente va a casa de Randall ya que Priscila no aparece, pero no tiene noticias ya que, bueno, dice que la hija se habría ido por cuenta propia. Al otro día la policía le dice eso a la madre y la madre de Priscila le pide ayuda a la Virgen de Guadalupe y hace aparecer una rosa. La madre de Priscila va a salir a pegar afiches y va a estar subiendo fotos en las redes sociales a ver si la hija aparece o si alguien la vio. La madre de Priscila también va a ir a una esquina que le habrían dado una pista por Facebook, pero se encuentra con alguien que era parecida a la hija, no era ella, así que bueno, la hija sigue sin aparecer y como no aparece la hija, el padre empieza a sentir culpa porque está así prácticamente para el padre. Vale, ¿quién ver en qué termina todo esto? Entonces la parte final y se los cuento en el próximo video. Vamos a la parte, ay no, 3.38. Vamos a la parte final del capítulo de Rosa Guadalupe. Yo les cuento esta parte, si les gusta lo ven con la imagen en el canal de YouTube de ellos, porque si yo muestro la imagen acá me van a monetizar el video por copyright. Así que yo les cuento y ustedes lo ven con imagen allá. La madre de Priscila recibe noticias en su perfil y ya sabe dónde encontrar a la hija. Cuando la madre de Priscila sale a ese lugar, se encuentra que la hija está trabajando tipo en una esquina con unos amigos y estuvo limpiando auto, así que cuando va la madre a buscarla se la quiere llevar, pero ella no quiere ir con ella por el padre. Bueno, ella promete que el padre va a ir a terapia, así que se la lleva. Bueno, Priscila le va a contar a la madre la dura vida que tiene y las cosas que tiene que pasar, así que la madre le pide perdón y se la va a llevar a la casa donde la espera la hija e irán todos a terapia. También la madre de Priscila va a demandar a Randall para que con pensión alimenticia le puedan quitar el sueldo de él y se haga cargo de la niña ya que no quiere darle lo que le corresponde. Y bueno, también el padre le va a pedir perdón a Priscila por lo que le hizo. Si lo quieren ver con imágenes, entre al canal de ellos y lo ven allá, porque si yo muestro la imagen acá, me van a monetizar el video por copyright. Ahora digamos que hay más bar, porque yo ya me voy.